Perdón, ¿se empezó tarde? No importa, no empezó todavía. Te invitamos a seguir viendo Montaña Rosa. Acá, en Bolón. Bueno, vamos a tener que ir a la comisaría a ratificar la denuncia. Acompañado por usted, obviamente. Ah, sí, pero ¿ahora? No podría ser mañana, mañana. Bueno, no es lo usual, ¿eh? Yo sé, pero nada más circunstancias. Claro, es que estamos todos muy nerviosos. Bueno, espero que no pase de mañana. No, está bien, está bien. Les aconsejo que descanse, ¿eh? Y mañana nos vemos en la comisaría. ¿Pero no van a hacer nada más? Bueno, hay que juntar las evidencias. Por ahora, más que eso no se puede hacer. Y después comenzar la investigación. ¿Y nosotros, mientras tanto, qué hacemos? Bueno, no abran las puertas ni las ventanas. Y con eso va a ser suficiente. ¿Y usted no va a dejar a nadie? Bueno, va a pasar un patrullero dos veces por hora y, en cuanto salgo, le aviso a las consignas que presten atención a esta casa. ¿Con eso usted cree que va a ser suficiente? Sí, señora, quédese tranquila. Pero a mí me parece que... No, 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 no. No, 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 no. Gracias, señora, por favor. Un plazo, un plazo, pero al final no hice nada. Muchas preguntas, para nada. Tendría que haber dejado a alguien Un cara por lo menos Sí, no nos puede dejar así con toda esta angustia, ¿no? Sí, es muy peligroso Mirá si trata de entrar alguien Quieren quedarse tranquilos, por favor ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Hay alguien que quiera atacar a Mariana Y ya no vos tendrías que haberle chiquido Lili, por favor, date cuenta Esto es mucho más fuerte para nosotros que para la policía Y claro, si a ellos nunca les pasa nada Total, lo que estamos metidos en el medio es de... Bueno, ya, ya, va, aparte, va Es una locura Ya lo sé que es una locura, pero no la agrandemos más Mañana mismo hablo personalmente con el sur para mi sabio espinoza Listo, ponemos, también ¿Quién es? ¿Quién es ahora? ¿Qué es eso? Pará, pará, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Quién es? La policía ¿Lo contaremos bien? Ah, está bien, inspector, es mi hijo ¿Qué es mi amigo? ¿Cómo? Yo no soy el papá de Mariana, soy el marido de la madre ¿Y Alejandro como mi hermano? Para Facu Alejandro es mi hijo del primer matrimonio y está de novio con la hija del primer matrimonio de mi mujer Claro, yo sé que suena extraño, pero ellos no son mariantes Está bien, señora, está bien Es muy tarde para tratar de comprender estas cosas No, ya, ya, ya Simplemente yo quería explicarle que él es de la familia No, no, sí, eso está clarísimo Cualquier cosa, llama al comando De acuerdo Buenas noches Buenas noches Chao, gracias, señora Lo único que me falta es a esta hora estar explicando parentesco ¿A dónde? Arriba Facu, vos a dormir No, no tengo sed A mí no me importa Cada uno a su cuarto a ver si en esta casa se puede descansar algo No digo mucho, dormir tres horas por lo menos ¿Tres horas nada más? Y sí, viejo, en esta casa últimamente eso es un lujo ¿Tres horas nada más? Dale, gorda, acostate, va No, no quiero, Ale Yo termino con esto y voy para ahí, acostate, dale Yo no quiero que me dejes sola No, no, no te voy a dejar sola Estoy acá, te tienes que dormir y estar bien cansada, te vas a hacer bien Es que todo esto es una pesadilla, Ale Ya lo sé, ya lo sé Dale, acostate ¿Qué vas a hacer? Voy a poner la cinta ahí, voy a cerrar para que no nos agarre frío, nada más No sé, el oficial dice que todo esto es obra de un chico Pero para mí no sé Estoy muy asustada, Ale Ahora estoy yo, ahora Tratá de calmarte un poco Ya sé Menos mal que viniste, gracias mi amor Gracias Yo soy tonta Yo soy tonta, yo no voy a venir ¿Qué? Es que todo lo que está pasando es tan terrible que... Que se ya no se sabe ni quién es, ni por qué así Bueno, yo te aseguro que sea quien sea esto lo va a pagar Cuando yo agarre ese tiempo Sí A ver ¿Puedo bajar un minuto? Quiero hablar con vos ¿Para qué? Vos bajar Yo me imagino por qué debes darle todo que contarle, ¿no? Que te hable a usted y a buscar a Federico a perdonarme Está todo bien, no importa, no te preocupes Yo bajo, voy a descansar No, prefiero esperarte Mordita, acostate No, no, no Que vos no vuelvas, no voy a descansar Acortate 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 Acortate